Música Te regalé una rosa, niña para tu pelo Y tú me la prendiste en el sombrero 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 Llevo en mi pensamiento la alegría y pasión De tus ojitos verdes, niña del corazón Y tú me la prendiste en el sombrero Y tú me la prendiste en el sombrero Y tú me la prendiste en el sombrero